Felicidad y Mucho Amor Hay un lugar para ti, porque eres muy especial, porque eres muy especial Hay un lugar para todos, en la familia de Dios ¡Qué bien! ¿Ya se lo aprendieron? ¿Lo quieren cantar conmigo? Vamos a cantarlo todo, ¿sí? ¡Vamos! Hay un lugar para todos, en la familia de Dios Felicidad y Mucho Amor Hay un lugar para ti Si acaso te faltan amigos, ven a la casa de Dios Encontrarás felicidad, hay un lugar para ti, porque eres muy especial Porque eres muy especial Hay un lugar para todos, en la familia de Dios Porque eres muy especial, porque eres muy especial Hay un lugar para todos, en la familia de Dios En la familia de Dios ¡Pum, pum! ¡Pum, pum!